Observe el cabello de cada modelo. ¿Podría determinar quién tiene nanoplastía, quién queratina y cuál hizo terapia? A simple vista es difícil notarlo. Sin embargo, cada efecto es distinto y cada técnica está indicada para tipos de cabello específicos. Hoy aprenderemos las diferencias y puntos en común de estos tres procedimientos. La aplicación de los tres es muy similar. Lo que varía son los tiempos de pose y en los tres vamos a necesitar plancha. La función específica del alisado no es reparar. Ninguno de los tres me va a dar como una reparación que yo diga ya tengo la hebra 100% reparada. Pero al tener tanto nutriente yo voy a sentir la hebra más brillante, más hidratada. Ahora conoceremos las particularidades de cada técnica. La nanoplastía la recomendamos en cabellos más naturales, cabellos fuertes, gruesos. Y sí nos va a dar un resultado que a la hora de lavarlo va a quedar largo. La alisoterapia es un tratamiento, un alisado 100% natural. Es ideal para personas celíacas porque no contiene ningún ingrediente de trigo. Es ideal también para mujeres embarazadas, para las niñas o adolescentes. Se recomienda principalmente para cabellos finos y brindará un efecto de lacio natural. El error más común que hay es que a todo le llamamos queratina. Y no todo es queratina, por eso estamos hablando nanoplastía, lisoterapia y queratina como tal. La queratina está indicada para cualquier tipo de cabello. Sin embargo, favorecerá más a los cabellos con tinte o de coloración. El cabello está conformado a un 85% de queratina. Ella lo que va a hacer es rellenar de esa queratina que hemos perdido por los procesos químicos, hasta por el smog y el medio ambiente y el sol, nos va a rellenar ese porcentaje que ya no tenemos. Entonces el cabello al estar relleno hace que pese un poquito más y se me vea el cabello más lacio. No es tan lacio como la nanoplastía ni como la lisoterapia, pero sí alacia bastante. Tome en cuenta estas diferencias y consulte con su estilista cuál es el procedimiento ideal para su cabello.